¿Quién es Jesús Federico Reyes Heroles? En realidad, Jesús Reyes Heroles González Garza, el hijo del ideólogo priista Jesús Reyes Heroles. Este hombre, nacido hace 69 años en la Ciudad de México, ha sido consejero en diferentes organismos nacionales y extranjeros. Energy Intelligence, Deutsche Bank América Latina, Morgan Stanley, Energy Partners, Mitsu de México, el Centro Mario Molina. Es consultor, además, o miembro del Consejo de Santander, este banco español. Pero hay mucho detrás de este personaje, Jesús Reyes Heroles, que de alguna manera está relacionado también con la esposa de Carlos Loret de Mola. Sobre ese y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos. Y una de estas tiene que ver con latinos y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad, medios políticos corruptos y les molesta mucho lo nuestro. Pero, como decía Nechor Ocampo, me quiebro pero no me doblo. Vamos para adelante. Vamos a limpiar el país de corrupción. Y sin autoritarismo, sin censura. Debate, argumentos y pruebas. Porque cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas. Nada más que no me deja el INAI darlas a conocer y tengo más. ¿No le respondió el INAI? No, todavía. Le mandé una carta. También para saber qué alcance tiene ese organismo. De una vez a ver quiénes sí pueden transparentar sus bienes y quiénes no. El INAI, también a discusión, Pepe Fuentes. Y bueno, hoy ya para entrarle a nuestro tema, a nuestro tema central de los datos duros. El presidente López Obrador en la conferencia mañanera preguntó, siempre pregunta y da. Y los conductores, yo no sé por qué no le hacen caso, insisto. Bueno, las periodistas, los periodistas que se enorgullecen de ser periodistas de investigación, le sugiere temas. ¿Quién será el dueño de The Washington Post? ¿Quién será el dueño de The Financial Times? ¿Quién será el dueño en general o los dueños de los medios de comunicación corporativos? ¿Quién está detrás de estos personajes? Y mencionó a uno que me llamó la atención y pues que ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Preguntó el presidente, ¿quién es Federico Reyes Heroles, el hijo de Jesús Reyes Heroles? Y bueno, son dos hermanos. Porque por allá algún pasguato dijo que era columnista del periódico Excelsior. No, no es columnista del periódico Excelsior. No. Estos periodistas son pasguatos y sudorosos. Y bueno, pues no tienen idea de lo que están diciendo. No, señor. Son hermanos. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza es este que está usted viendo aquí en su pantalla. El hermano es otro. Este de aquí escribe cada 15 días en el Universal. El otro escribe en el periódico Excelsior. Ambos son hijos de Jesús Reyes Heroles, el ideólogo priista de la generación de Jesús Silva Herzog y que ustedes ya saben, público memorioso, Pepe, tienen ahí pues a su genealogía. Y bueno, este personaje que tiene ya casi 70 años ha sido consejero en diferentes organismos nacionales y extranjeros. Este personaje, Pepe, ha sido miembro del patronato de la Universidad Iberoamericana, donde también dio clases. Ha sido presidente del patronato de la Fundación Tagle, pero sobre todo es un priista, un priista, yo diría que de los que llamamos nosotros o el público memorioso define como los dinosaurios. Y es que este personaje empezó muy temprano, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, del tío de Ricardo Rafael, pues Jesús Federico Reyes Heroles fue director general de planeación hacendaria en la década de los 80. A ver si nos vas poniendo imágenes ahí, Alexis, ahí hay un escudo donde donde está sentado ahí en el pleno, en el CEN del PRI. Y bueno, pues este personaje también fue muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, Pepe, fue coordinador de asesores del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana. Ahí estuvo hasta que llegó prácticamente Ernesto Zedillo, es decir, estuvo con Carlos Salinas, Pepe, estuvo con Ernesto Zedillo, y bueno, pues es uno de los personajes. Y no hay que olvidar, estimado Ricardo, que durante el periodo de Ernesto Zedillo, de 1995 a 1997, fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo. Y hay que recordar también, estimado Ricardo, que posteriormente, en 2006, renuncia a su militancia al PRI y... No renuncia, Pepe. ¿No? No renuncia, ese es el tema, ese es el tema, que no renunció. O sea, que Siendo Crista apoyó al PAN, apoyó, tuvo una relación muy cordial con Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada, le da un impulso para que entre de lleno al corporativismo y se haga, pues, miembro de diferentes consejos de administración, de grandes multinacionales, de grandes organismos, y pues ya con Felipe Calderón, ya es cuando hace esta, pues esta, pues esta estrategia, ¿no? Tú dices, muy bien, pues lo apoyó, lo apoyó cínicamente, públicamente, y eso tuvo sus buenas consecuencias, Pepe. Lo ungió Felipe Calderón, porque hay que recordar que durante el sexenio de Fox, este personaje fue miembro de los consejos de administración, público memorioso, de Walmart, de Banamex City Group, y presidente de una asociación a la cual ha entrado muchísimo dinero, una asociación civil, que se llama Consejo Consultivo del Agua, y donde también está Gastón Luquen, este personaje que también hay que ponerle ahí la lupa. Y, estimado Ricardo, este personaje estuvo participando en foros para alentar la privatización del agua y también la energética, porque hay que recordar que cuando se privatiza el petróleo y nuestro, bueno, sí, el petróleo y Pemex, fue en 2013. Posteriormente, en 2015, ahora iban por el agua, porque como en 2013 se favoreció a la industria del fracking, a la fracturación hidráulica, necesitaban el agua para utilizarlo en el norte del país. Entonces, este personaje fue a apoyar para poder privatizar el agua. No se pudo como tal, ahí como que quedó como un bache, pero este personaje estuvo apoyando y también dando conferencias sobre los beneficios de la privatización del agua, estimado Ricardo. Así es, y es en épocas precisamente de Felipe Calderón. Decíamos que, sin renunciar a su militancia priista, apoyó a Felipe Calderón en 2006, que en aquella época, recuerda el público memorioso, Calderón era candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República, que no ganó, que usurpó, hay que decirlo con todas sus letras, pero el apoyo tuvo su inmediata recompensa, porque Calderón nombró director general de Petróleos Mexicanos a Federico Reyes Heroles González Garza. Y ahí estuvo, enquistado desde prácticamente la toma de posesión de Calderón, desde el 2 de diciembre de 2006 hasta 2009. Estuvo ahí tres añitos. Hay un dato muy importante, porque esta es como la presentación de este sujeto, porque se dirá, bueno, pues un priista que apoya al PAN, pues no es como difícil de ver en estos tiempos. Lo que llama la atención es la serie de mentiras que vienen acompañando a este sujeto, porque de acuerdo a documentos a los que tuvimos acceso aquí en Regeneración y los datos duros, en su declaración patrimonial fechada en 2016, este personaje, Federico Reyes Heroles, reconoció que su yerno, un sujeto llamado Javier Orozco, trabaja o trabajaba en una empresa especializada en hidrocarburos llamada Neomexicana de Gas, Pepe Fuentes. Ahí está el documento, ustedes lo están viendo aquí, ahí está el nombre, está la fecha en que se presenta la declaración de intereses, y ahí nos dice que este personaje, pues bueno, no tiene conflicto de interés, así lo dice, sin embargo, nos dice que, pues su yerno trabaja en esa compañía, ahí aparece su firma, pero el yerno, Público Memorioso Pepe, no solo trabajaba en esa empresa, sino que además era, y es hasta la fecha, director general de una compañía que se llama Gana, Génese, y de otra que se llama Ganasoft, y estas compañías, pues bueno, son especialistas, Pepe, en el desarrollo de software y la ejecución de proyectos para la industria, ahí te va, Pepe, te paso ese balón, para la industria de hidrocarburos y petrolíferas, ahí están los datos duros, con eso es lo que estamos hablando, a ver si nos pasas la otra imagen en esa secuencia, como van, ahí está la firma de este personaje, y a ver si vemos la otra, dice, no fue Federico, fue su hermano Jesús Reyes Heroles, Leticia San Román, este señor se llama Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, ese es el nombre, Federico Reyes Heroles es el hermano menor, son dos personajes, los dos se llaman Federico, solo que este tiene ese nombre compuesto, es decir, para ponerlos en contexto nada más, Pepe, y ahorita tú ya le entras, porque es importante también mencionarlo, porque puede haber confusión, este personaje del que estamos hablando se llama Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, y su hermano, el que escribe en Excelsior, el amigo de Héctor Aguilar Camini, de toda esta fauna, se llama Federico Reyes Heroles González Garza, los dos se llaman Federico, solo que al otro le pusieron, para diferenciarlo, Jesús, pero este es del que estamos hablando, ahí está, esta parte es importante y es medular, Pepe Fuentes, platícanos, platícanos, qué es el Fondo Mexicano del Petróleo, y este personaje era consejero de este Fondo Mexicano del Petróleo, ya no lo es, pero dijo que no tenía, carajo, o sea, le mintió al Fondo Mexicano del Petróleo, le dijo que no tenía, pues, interés, o conflicto de interés, dijo en mayo de 2017, Pepe, que no participaba en actividades afines al Fondo, al Fondo Mexicano del Petróleo, pero sí, pues ahí está su yerno, pues ahí está él, que formaba parte de diferentes organizaciones, que tenían como fin, pues, o como especialidad, los hidrocarburos, ¿qué nos dices, Pepe? Bueno, primero que nada, yo quiero decir que este personaje, como fue secretario de Pemex, pues tuvo acceso a mucha información muy importante, por ejemplo, cuando se hace la reforma energética del 2013, se supo cuántas reservas teníamos nosotros, en nuestro caso, o sea, cuántas reservas tenía México en aguas someras y en aguas profundas, todos los secretarios, estimado Ricardo, toda esa información se fue al extranjero, para poder concretar todo, como te diré, toda la privatización. La verdad, te quiero decir algo, estimado Ricardo, yo desconocía la existencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, realmente no me he metido a fondo como tal, pero lo que sí te puedo decir es que la Secretaría de Hacienda junto con también la Secretaría de Energía han descuidado este Fondo Mexicano Nacional, al igual que otros rubros de este. Realmente tendría que estudiar más a fondo en esta ocasión, estimado Ricardo. Aquí lo interesante, Pepe, y es importante también hacer este tipo de velaciones, porque nos va, dice aquí, pues bueno, hay una cadena, una larga cadena de favores, dice Alejandra Miranda. Está grande la cadena de favores, y esa cadena de favores es también una cadena de corrupción. Y esto, esto nos lleva a muchísimas cosas, nos lleva a, decíamos nosotros en el programa pasado, hemos estado hablando al respecto, de que precisamente estas grandes corporaciones, estas grandes empresas, estas multinacionales, Pepe, pues contratan a estos personajes, a secretarios, exsecretarios de Estado, apenas salir de su gestión, para que debelen los secretos de Estado, a los que, como tú decías, Pepe, tuvieron acceso precisamente por su labor estratégica dentro del gobierno, en este caso dentro del gobierno mexicano. Este personaje también aparece y vigente en el consejo consultivo de una empresa española, una gran multinacional, que es Grupo Santander. A ver si nos puedes poner también aquí, ahí está, es casi el último, aparece por ahí abajito, a ver si nos lo puedes acercar, está, digamos que... Y ahorita que me acuerdo, Sí. Ahorita que me acuerdo, estimado Ricardo, también, Peña Nieto dijo que se había acabado la gallina de los huevos de oro. En ese sentido, también engañaron al pueblo, diciéndole que ya no teníamos petróleo. Y yo me acuerdo, por un artículo que leí, es de tanto como, este personaje, como otros secretarios de energía y también directores finales de Pemex, ocultaron la información de cuántas reservas teníamos, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, o por ejemplo, en la cuenca Sabina, y todas esas cifras las tenían ellos y se la pasaron al extranjero. Nos hicieron creer que no perteneciamos a la cuenca Pérmica, lo cual es una mentira, sí pertenecemos. Y este personaje ayudó a contribuir con esa mala información. Ahorita que me acordaba. No solamente ayudó a contribuir, querido Pepe Fuentes, sino que es pieza fundamental. Este personaje está en muchísimas organizaciones, pero no es uno del montón. Ese ha sido consejero presidente. En todas estas organizaciones, en todas estas asociaciones civiles, también es presidente de un patronato, de un patronato polémico, la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y este patronato se encarga también de los asuntos del agua. Está metido este sujeto en el tema del agua, en el tema de los hidrocarburos. Y bueno, este es el personaje por el cual preguntaba el presidente de la República, Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, quien escribe también cada 15 días en el periódico propiedad de Eli Ortiz, es decir, en el Universal, donde escribe Carlos Lórez de Mola, donde escribe León Krause, donde escribe Héctor de Mauleón y todas estas personas. ¿Y de qué van sus artículos? Pues bueno, ahí van de sí mismo, de su programa, de su empresa. Ahí impulsa la agenda de estructura, que es una sociedad civil la cual preside y de paso, ahí como no queriendo la cosa, ataca al presidente López Obrador. Pero eso no es todo, público memorioso, Pepe. Te falta un dato, ya sé cuál vas a decir. Vaya dato, vaya dato, público. ¿Y lo relacionará con Lórez? Lo tiene completamente, das en el tema toral y ya ahorita, ahorita vamos a platicar con nuestro panelista, pero público memorioso. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza y la esposa de Carlos Lórez de Mola tienen un vínculo y ese vínculo es el de los negocios millonarios. porque este personaje Reyes Heroles González Garza es también presidente y director general de una empresa llamada GEA, Grupo de Economistas y Asociados. Es el presidente de esa empresa y esa empresa fue una de las consentidas de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Y justo en esa sociedad civil, público memorioso, aparece registrada como socia y consultora Berenice Coronado Llave, esposa del conductor estelar de Latinos Carlos Lórez de Mola que está acusando que hay conflicto de un conflicto de censura. Esta mujer Berenice Llave ahí aparece consultora en GEA que preside Reyes Heroles. Pero no es todo hay más siempre hay más en toda esta trama de corruptelas. esta mujer pues digamos que durante el sexenio de Felipe Calderón pues aparece ahí no como una empleada sino como socia de la empresa y como consultora de la misma y de acuerdo a información a la cual pudimos acceder pues vienen los contratos para poner un par de ejemplos la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en época precisamente de Enrique Peña Nieto la tenía contratada ahí aparece un contrato de seis millones 90 mil pesos porque se encarga GEA de hacer evaluaciones estratégicas sociales y ambientales o sea documentos análisis estos análisis cuestan o los pagaban en esa época en seis millones seis millones 90 mil pesos aquí está ustedes lo están viendo es información que nosotros le damos a conocer y que por supuesto no saldrá nunca en latinos ahí está hay una segunda captura de pantalla si no la puedes pasar querido Alexis es sobre lo mismo pero ahí vamos a poder ver con mayor detalle dice GEA Grupo de Economistas y Asociados es una sociedad civil viene la fecha ahorita que no la ponga Alexis para que ustedes vean con precisión cuánto era lo que le pagaban y ese es uno de los contratos hay más muchos más porque hay otro contrato ya también esta el 31 no el detalle exactamente o sea hay muchísimos detalles muchos nosotros tuvimos acceso pues a más de 100 contratos que le da entre 2000 fue entre 2002 todavía en épocas de Fox y hasta 2018 pues más de 100 millones de pesos si público memorioso no lo olviden compartan este programa por favor más de 100 millones de pesos le dio pues los gobiernos de Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a esta empresa GEA Grupo de Economistas y Asociados de la cual es director Reyes Heroles y la asocia es la esposa del flamante conductor de Latinos y esos son los datos duros y con esto démosle la bienvenida querido Pepe a nuestro panelista claro que sí le quiero dar la bienvenida a Molay Masa estudioso de filosofía y historia es un gusto saludarte Molay ¿cómo estás? hola hola me trata con dureza pero ni modo así es esto cuando uno mete la pata tiene que asumir las consecuencias pero contento de verlos a ustedes trabajando y revelando tanta cosa interesante mano muchas gracias Molay pues aquí estamos para cualquier cosa y si las cosas se ponen duras pues aquí cuentas con nosotros en regeneración en los datos duros y bueno sabes que te apreciamos y que admiramos mucho tu trabajo y tu talante Molay gracias ¿cómo es esta situación Federico Jesús Federico Reyes Heroles pues un personaje que pues está en este sexenio por lo menos pecho tierra y pues bueno está viendo cómo le pasan los dardos pestíferos a Loret a López Dóriga a Ciro a Ciro y a todos estos pero este me parece incluso de los más peligrosos los otros son voceros pero este este es otra cosa ¿no Molay? Pues claro pues de hecho si nos vamos un poquito más atrás son herederos del viejo régimen el el padre de los Reyes Heroles pues es el famosísimo Jesús Reyes Heroles el el que propuso la famosa Lope ¿no? la ley que legalizó a los partidos políticos para que la izquierda pudiera participar en democracia este como producto de la guerrilla ¿no? del movimiento armado socialista el movimiento las diferentes guerrillas que hubieron a partir de la represión del estado priista la represión asesina del estado priista en los años 60 popularmente en 1968 y el halconazo del 71 pues obligó a las juventudes a irse a la guerrilla a ir a usar formas de lucha violentas para intentar transformar al país y esa lucha de los de los jóvenes valientes dirían por allí obligó al priismo a buscar una fórmula para incorporar esos sectores a la vida política y fue la famosa Lope impulsada por Jesús Reyes Heroles y son gente que viene del viejo régimen puro y duro ¿no? del viejo régimen autoritario cleptocrático y asesino que después en esa estructura autoritaria y vertical de gobernar se adoptó se adoptó y se adaptó sin mayor problema el modelo de subdesarrollo neoliberal ya con con Miguel de la Madrid y estas familias enriquecidas desde el estado desde el poder político heredaron el poder heredaron los cargos públicos y heredaron las influencias las palancas como se dice vulgarmente para seguir enquistados como garrapatas en el estado mexicano en el discurso hablan de adelgazar del estado de quitarle responsabilidades al estado de que el estado no intervenga en economía pero ellos utilizan el estado para engordarse y engordarse y hacer una transferencia de riqueza que es uno de los actos de corrupción más más brutales que hay en el planeta usar el estado para sacar los recursos materiales e inmateriales de una nación y privatizarlos una transferencia de riqueza de lo público hacia lo privado utilizando al estado para eso entonces toda esta retórica de adelgazamiento del estado es eso es pura propaganda ideología que justifica que ellos utilizan la estructura del estado para hacerse millonarios y para repartir entre los cuates de la oligarquía la riqueza socialmente producida pero privatizada de manera corrupta y fueron estrellas los hermanos rey y ceroles fueron estrellas del régimen neoliberal estrellas de los regímenes de Calderón y Peña Nieto todo el tiempo en la televisión todo el tiempo en el radio todo el tiempo tirando la línea neoliberal y ahora ahora forman parte de esa pandilla de golpistas que se mal llama oposición Mola y yo bueno perdón yo te quiero también preguntar algo pero antes ahorita ya me acordé en el consejo ahorita de administración del fondo mexicano del petróleo está Joaquín Colwell Pedro Joaquín Colwell y también está Agustín Carstens y también Luis Videgaray está actualizado ya me acordé están estos tres personajes porque hay que recordar yo vi que estaba pues ya la titular de de energía Rocío Nale pero está actualizado porque yo lo estuve lo estuve viendo y no los encontré si está actualizado pues eso es de dar miedo pero yo creo que que ya no está Videgaray ni está Castles ni está Jesús Reyes Heroles yo estuve consultando la página y vi comité técnico y ya no aparecían y entonces me pareció algo brillante de parte de Rocío Nale pero si esto que tú estás encontrando ahorita está ahí me parece de terror pero habría que verificarlo lo voy a confesar yo los vi que estuvieron creo hasta 2019 y después si por eso hay que checarlo hay que checarlo pero de que estuvieron ahí ahí estuvieron le quedé para Molay si yo le quiero preguntar a Molay vemos que estos personajes han optado por ejemplo este Reyes Heroles en el sector energético y en sectores estratégicos del país porque la banca el agua petróleo porque porque sigue siendo la gallina de los huevos de oro no nada más que ellos dicen que ya la mataron para que ya nadie la quiera pero ellos son los que se adueñaron de las de los recursos nacionales y de y la las las áreas energéticas pues son estratégicas para cualquier nación justo por eso ahorita el debate fundamental es el de la la reforma eléctrica y la y la protección del litio recuperar la soberanía nacional depende de recuperar el control del Estado sobre los energéticos y las empresas del Estado tienen que ser empresas dedicadas a cuidar la propiedad común y entonces estos el régimen neoliberal es un régimen de saqueos es un modelo de subdesarrollo de subdesarrollo que es es una 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 forma de privatizar los recursos de convertirlos en mercancías y los energéticos de todo tipo pues resultan ser negocios muy lucrativos porque se vinculan a las diferentes cadenas de la producción de la producción industrial y de diferentes áreas del desarrollo empresarial y se y se vincula también al mercado propio de los energéticos entonces cualquiera que se meta ahí tiene un campo de maniobra y para 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 adquirir fuerza y poder político y también fuerza económica ¿no? pero no es lo mismo que un funcionario se incorpora desde su expertiz profesional a la labor técnica de la empresa este no no es lo mismo que un funcionario de ese tipo pueda desenvolverse personalmente a que un viejo lobo del antiguo régimen llegue con todas las palancas con todos los los este con todas las relaciones políticas y empresariales y se enquiste en esas áreas estratégicas con el propósito de saquear la empresa ¿no? pero además tiene el propósito de saquear la empresa para hacer grandes y jugosos negocios privados pero también tiene el propósito de desmantelar la empresa para privatizar la empresa y eso es una afectación terrible como lo hicieron con Pemex ¿no? eso califica como claro como traición a la patria si es lo que hicieron con más de 4 mil empresas durante el gobierno de de Salinas y otras tantas con Calderón y Peña Nieto ¿no? y además este además para lograrlo tienen que afectar derechos de trabajadoras y de trabajadores tienen que destruir sindicatos tienen que expulsar a la gente al desempleo o sea es un proceso brutal este golpeteo en contra de los derechos de las y los trabajadores y en contra de el interés nacional no es cualquier cosa ¿no? y ahorita esos nombres que dijiste Pedro Joaquín Codwell pues es un empresario gasolinero del sur de México ¿no? o sea imagínate los grandes negocios que habrá hecho con ese cargo ahí ¿no? el otro este Agustín Carstens ¿no? que también estuvo en el Banco de México o sea son gente de la élite vinculados a los grupos empresariales más rancios y a los intereses también conservadores y reaccionarios más retardatarios de América Latina y ahí los teníamos mamando del presupuesto y destruyendo las empresas públicas las empresas públicas Molay y las empresas nacionales porque están sirviendo a las multinacionales particularmente estadounidenses y españolas este personaje Jesús Federico Reyes González Garza y me gusta decirlo completo para que la gente vea cómo les gusta colgarse de esos apellidos que ellos imaginan que tienen raigambre pues este personaje trabaja también ahí como consultor está en el consejo consultivo de Santander este banco español y el presidente de la república ha estado hablando precisamente de pausar las relaciones con estas empresas no con el pueblo español no con el grueso de la población y eso hay que precisarlo tú cómo interpretas este llamamiento del presidente López Obrador hacer una pausa con estas empresas estoy pensando en Cebadel estoy pensando en OHL en BBVA en Santander en Cepsa en Prisa en todas estas empresas vola claro Iberdrola y Unión Fenosa también las empresas energéticas Repsol la pausa es un momento político que llama la atención Andrés Manuel ha sido muy claro en eso los que no quieren entenderlo es porque no quieren entenderlo pero es un llamado de atención para que se sepa hacia las autoridades y las empresas españolas y de otras partes del mundo México no es territorio de conquista México es un país independiente soberano es una comunidad política donde hay un pueblo que está despertando que quiere participar de su propia historia exige ser tratado con igualdad con respeto y con la dignidad que se merece cualquier nación y cuando eso se pone en duda porque se nos ve como un botín como un botín porque lo hemos sido durante más de 500 años hay que hacer historia cuando se nos ve como un botín pues el presidente poniendo en práctica la autoridad que se le ha conferido y ejerciendo el derecho y la y la embestidura moral que tiene la dignidad presidencial pues llama la atención y dice cuidado trátennos con la dignidad que tenemos nosotros los vamos a tratar así somos un país que tiene relaciones diplomáticas con base en el derecho internacional y exigimos que no se nos conciba como territorio de conquista y que se nos trate con respeto no se está rompiendo relaciones no se está amenazando no se está haciendo bravatas como si las ha hecho Biden por ejemplo o su antecesor este imprescindible Donald Trump es el ideólogo de la derecha mexicana y de muchas derechas no son bravatas ese tipo es una conducta política que llama a la mesura a la reflexión y al respeto en el marco de aspirar también a construir relaciones de multilateralidad de igualdad y de respeto de la soberanía en un nuevo orden mundial que debería haber salido del tema de la pandemia y que estamos viendo con mucha decepción que no es así pero nuestro gobierno fue uno de los primeros gobiernos en llamar a los pueblos y los gobiernos del mundo a la solidaridad al humanismo y no a la carrera por los negocios con el tema de la vacuna del COVID por ejemplo es una vergüenza mundial que haya pueblos enteros que no estén vacunados no tienen cómo pagar la vacuna es terrible es una vergüenza y Andrés Manuel ha puesto sobre la mesa el hecho de que se tiene que hacer la vacuna gratuita que se tienen que liberar las patentes los gobiernos tienen que someter a las empresas para que las empresas se bajen dos rayitas a su ambición se vea la dignidad humana como fundamento de las democracias y no los negocios y el mercado creo que el llamado de atención va en ese sentido y yo lo apruebo totalmente y te quiero preguntar entonces en ese sentido estricto qué va a pasar con este tipo de personajes como reyes heroles que ahorita están desaparecidos que la juventud no los conoce por supuesto porque ahorita están escondidos y hay muchos más pero qué va a pasar con ellos porque lópez obrador nada más le queda tres años van a volver estos personajes pues eso depende ahora sí que eso es lo que esa parte le toca al pueblo de méxico y a sus organizaciones sociales y políticas decidirla o sea justo estamos en un momento histórico en el que no está no está escrita la historia nadie ha dicho que la cuarta transformación es un proceso irreversible que va a avanzar hacia la democracia y la libertad y eso lo decidirán las mayorías sociales pero también las fuerzas políticas que están encabezando o que deberían encabezar este proceso entonces hay un gran reto en frente de nosotros no permitir que los que han saqueado y destruido al país vuelvan a gobernar es una de las misiones históricas que tenemos como pueblo pero también como militantes como activistas como ciudadanas y ciudadanos libres y críticos tenemos que organizarnos tenemos que participar en política tenemos que defender nuestros derechos y tenemos que profundizar la cuarta transformación y consolidar el cambio democrático para que a estos personeros como este Reyes Heroles o como este otro que dijeron este cuate que era una serpiente el asesor de Peña Nieto en las elecciones Videgaray porque además Videgaray ya tiene delitos que están demostrados alumno de Pedro Aspen además hay la pandilla neoliberal pero además de que es una pandilla neoliberal y saqueadora son corruptos y criminales y falta un poquito de investigación para también encontrar cuál es la trata de corrupción y el vínculo con el crimen organizado yo no tengo dudas en eso no tengo pruebas pero no tengo dudas como dice el clásico pero Molay déjame preguntarte ya que estás hablando de estos vínculos me gustaría conocer tu opinión acerca de este de este en particular de este vínculo que tiene pues el hijo pródigo de Jesús Reyes ceroles con la esposa de Carlos Loret de Mola cómo es este vínculo que se da no es solamente su empleada es pocia y consultora y los gobiernos de Peña de Felipe Calderón de acuerdo con los registros de Compranet que son los de Compranet habría que ver otros claro le dieron a esta empresa más de 100 millones de pesos por hacer documentos de evaluación cómo es este vínculo no pues es muy esclarecedor o sea justo ese ese vínculo es tan esclarecedor como el vínculo de Madrazo con Ladinus no no dudes que también hay lana de los reyes heroles en Ladinus porque forman parte de la misma casta son una casta que se ha enquistado para saquear a la nación y ahora están perdiendo privilegios y están atacando como fieras salvajes con mentiras con infundios pero con un gran poder mediático el cambio democrático en el país entonces esta casta pues ahí está ustedes acaban de desenmarañar una relación un vínculo que es un vínculo político un vínculo familiar es un vínculo económico ¿no? de gente que saqueó al Estado ¿no? saqueó al erario privatizó recursos transfirió riqueza social al capital privado y ahora son parte de la banda que está tratando de frenar el proceso democrático y de golpear al gobierno electo en nuestro país ¿no? y son esa misma otra pregunta Molay te vuelve a pasar esta que plantea Ednava dice estimado Ricardo Sevilla ayúdame solo a confirmar si Jesús Federico Reyes González Garza se metió a las encuestas para desfavorecer AMLO en 2018 y hay que recordar nada más que él es precisamente el presidente de GEA entonces siempre presentaba Ciro Gómez Leiva y todos estos GEA GEA Milenio María de las Heras que eran las encuestas que siempre metían pero yo te quiero pasar esta pregunta Molay sí bueno es que sí claro que le entró ¿no? pero además es que el tema de las encuestas es bien bien como bien 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 sucio ¿no? porque a mí no me gustan las encuestas yo no confío en las encuestas ¿están cucharadas? pues claro ¿no? o sea es justo estos personajes se inventan las metodologías y se inventan un montón de técnica para vender su producto a los partidos ¿no? los partidos sueltan millonadas a estos le cantan bonito al oído al candidato ¿no? le dicen el resultado que quieren escuchar por un lado ¿no? y es un negocio redondo ¿no? porque además los niños están vinculados a los partidos tradicionales ¿no? al PRI al PAN al PRD están vinculados al interés por el cargo público que se está dispusando son los mismos que se hacen las encuestas entonces es como una autofagia permanente ¿no? pero además la publicación de las encuestas y toda la propaganda que se hace con las encuestas pues sí hay una intencionalidad política también de manipular el de manipular la opinión pública ¿no? el estar machacando todo el tiempo no vas a ganar tu candidato es un perdedor un peligro para México ni le muevas las encuestas eso va generando también percepción y va generando un sentido común ¿no? entonces también las encuestas funcionan como propaganda vil del antiguo régimen ¿no? y yo sí pues abogo porque se desaparezca ese tipo de propaganda ¿no? y claro habría que hacer mediciones ¿no? hay que hacer sondeos y encuestas de verdad pero no para propagandizar sino justo para medir ¿no? y este pero eso se hace científicamente y no no creo que estas personas tengan interés científico sociológico ¿no? más bien tienen interés económico venden su producto intereses políticos para tratar cuál es la línea ¿no? pero justo en 2018 se les reventó la el intento justo ya las acciones del 2018 demostraron que tienen límites esta forma de la la opción pública pero no es suficiente digamos ¿no? desde el área de la crítica no es suficiente tenemos mucho que trabajar porque todavía tienen un enorme poder mediático los los corifeos del antiguo régimen que se resisten a a soltar el hueso ¿no? a soltar la a soltar el privilegio pues es que son huesos millonarios de miles de millones de pesos y pues este es el papel de la prensa de la prensa independiente y agradecemos mucho tu presencia y tu análisis Molay Maza como siempre concienzudo y con elementos históricos sociológicos que vale muchísimo la pena que el público memorioso de los datos duros conozca y para que te siga apoyando y conociendo tu forma de analizar Molay ¿dónde te podemos seguir? Pues acá con ustedes todos los martes pienso estar aquí pero en cuanto seamos requeridos y nos tengamos de acuerdo la agenda se nos nos permita y este en redes sociales en Facebook Molay Maza en Twitter Molay Maza también ahí estoy a su servicio y pronto les haré una siguiente entrega de la columna pero es que sí ahorita ando en mil cosas y muy agradecido a ustedes este gran espacio Claro que sí Molay Maza un gusto saludarte y tenerte aquí vamos a continuar el diálogo y esperamos atentos esa columna Muchas gracias Pepe Fuentes pues ya llegamos al final de los datos duros y hoy se estuvieron duros compártanos por favor esta información dura cruda y tupida pues que se difunda gracias a Tania Cadín por su apoyo por su superchat información muy valiosa nos dice muchas gracias datos duros gracias a ti Tania y quiero recuperar dice Marlos Sánchez Sevilla con mucho sarcasmo tú eres el periodista que gana 10 supongo que 10 veces más que Loretito no no gano ni 10 veces menos que Loretito creo tener una formación periodística es así 10 o 20 o 100 veces más más dura que este personaje que no hace sus cosas pero no ni en sueños ni en sueños ni lo queremos tampoco nosotros sabemos que el periodismo el periodismo de adeberas Pepe Fuentes público pues es un periodismo que al no abanderar la causa de las grandes empresas de los de las transnacionales de las multinacionales pues no vamos a tener acceso a ese tipo de financiamiento queremos tener el apoyo del público del público que es el pueblo el pueblo y pues esa es la tarea que nosotros nos hemos propuesto Pepe Fuentes claro que sí y ahorita estaba bueno estaba buscando un dato que yo tenía sobre Federico y hay que recordar que él también perteneció a la Comisión Nacional de Hidrocarburos también él perteneció a esa comisión no sé si está actualizado o yo creo que ya no pertenece pero sí estaba en esa comisión que sirvió para poder entregar a Pemex pero también querido Ricardo también encontré Jesús Federico porque acuérdate que el otro Federico es el el de Excelsior ese digamos es el menor los dos se llaman se llaman Federico pero este es Jesús Federico pues Federico también que es el hermano él también estaba metido en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también dirigía en 2016 la este filial mexicana de Transparencia Internacional contra la Corrupción así es me acordé o sea hay que saber también del orden es director de este país es columnista de Excelsior es panelista de Leo Zuckerman es amigo y miembro del grupo de Héctor Aguilar Camín en Exos y el yerno de Jesús Federico pues trabaja en la empresa de la de hidrocarburos petroquímica pero ellos dicen que no tienen conflicto de interés trabajan con la esposa de Carlos de Mola son socios son amigos y hay estos hilos conductores que es importante que el público conozca y que difunda que difunda Pepe y pues que nos sigan Pepe en nuestras redes sociales por favor claro que sí no se olviden de seguirnos en nuestro canal de Facebook en donde también hay que recordarle al público que tanto en Face como en YouTube se transmite la mañanera también se transmiten los los este pedazos más importantes de lo que ha dicho el presidente López Obrador también nos pueden seguir en Twitter en Instagram en YouTube en nuestro portal Regeneración MX en donde van a poder encontrar investigaciones especiales artículos de fondo artículos de opinión la sección de cultura y mucho más estimado Ricardo claro que sí Pepe Fuentes público memorioso pues hemos llegado al final de los datos duros por hoy y si todo marcha bien nos encontramos aquí en este mismo espacio para aportar con datos duros pues un poco al periodismo al periodismo de investigación libre e independiente que hace falta en este país pásenme una excelente tarde nos vemos aquí el día de mañana y en este caso mientras ıyorum